Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. 6 animes son los que yo voy a elegir y 4 animes son los que vosotros votáis. Os dejo esto claro desde el principio para que no os asustéis. Yo elijo 6 y vosotros 4. Yo voy a deciros ahora los 6 que yo he elegido y voy a poneros abajo para que votéis vosotros, ¿vale? Wow, esta temporada, gente, no veas, me cago en las bragas, ¿eh? No está siendo nada fácil, esta temporada viene turbo cargada, por lo tanto, sé que son los que menos, en realidad todos comportáis bien, pero no quiero que me pongáis más tonterías de la cuenta por lo que he elegido o no he elegido, ¿de acuerdo? Ya sois niños grandes, tenéis casi 12 años, ya es hora de que os comportéis como tal, ¿vale? No sois bebitos ya con los paneles cargados, ya tenéis casi 12 años todos y me gustaría ver un comportamiento de niños grandes, ¿vale? Pero quitando eso, que simplemente son los 3 o 4 tontos de siempre, voy a enseñaros, ¿vale? Voy a enseñaros lo que yo he elegido, como ya sabéis, he hecho un directito donde hemos estado viendo los trailers, por lo tanto, si quieres votar y no tienes muy claro, abajo te dejo un enlace donde te descargas un archivo que te lleva a este sitio, ¿de acuerdo? Un enlace que te lleva aquí, por si te quieres ver los trailers tranquilamente, etc. Y bueno, voy a comenzar por los 6 que yo he elegido, ¿vale? Como digo, no ha sido fácil y como digo, podrían haber sido varios de los que he puesto, podrían haber sido cualquier otro, ¿vale? Al final ha sido un poco... tengo que elegir, ¿no? Y también le he dado oportunidad a cosas nuevas, cosas nuevas y pocas segundas o terceras temporadas. Si las queréis, pues las podéis votar y ya está, ¿no? Bueno, el primero que yo voy a elegir, gente, es Goblin Slade, o sea, creo que esto no es mucha sorpresa, es un anime que me gustó mucho y la historia y tal, me gusta todo lo que conlleva, así que este va a ser uno de los 6 que yo he elegido. El siguiente, pues esta serie, a mí personalmente fue una de las más divertidas de la temporada que salió, la primera temporada, me divertí mucho y, por supuesto, quiero ver los desvaríos y los putos insentidos de la segunda temporada. El tercero, pues este, al parecer va a ser un anime que tiene buena pinta o así me lo han vendido o... No, en teoría, no tengo mucho más que decir de él, más que las locuras de que el señor que dibuja, quiere dibujar 100 waifus, etcétera, etcétera. La verdad, bastante loco, pero veamos. Luego, el cuarto, este también, prácticamente me lo han vendido y, por qué no decir, me han amenazado de muerto un par de veces. Así que, dentro. Este es un poco el que más quizás no os esperabais, me resultó curioso, he estado mirando el trailer de nuevo y he dicho, ok, vamos a dar una oportunidad, puede estar bien. Y como último, este también, básicamente, por dar una oportunidad, ¿vale? Como digo, prácticamente los últimos, los he elegido, podrían haber sido cualquier otro, ¿vale? Estos son los seis que yo voy a elegir, gente. Y ahora vosotros, ¿qué vais a hacer? Pues votar. Básicamente, vais a venir aquí, votar, y los cuatro con más votos ganarán. ¿Vale? Podéis votar dos distintos. Esto es muy fácil, hacéis tu cutú y tacata, ¿no? Y le dais a votar y ya veréis los resultados y veréis quién va en cabeza de estos cuatro, ¿no? En el caso de que no te gusten los seis que yo he elegido, que cuando votes veas que el tuyo tampoco va a ganar, para que eso no va a reaccionar al que yo quiero, como siempre, doy la opción nada barata de venirte aquí a Patreon, abajo encontrarás el enlace, donde, pues bueno, aquí tengo una serie de ofertas. Y entre ellas está esta, que siempre ofrezco cada temporada un máximo de dos animes más, ¿de acuerdo? Al final voy a ver diez esta temporada. Sería un máximo de dos en el caso de que alguien pagara, y lo explico para que todo el mundo lo entienda. Si Pepito se hace mangaka novato, puede elegir un anime de esta temporada. Y si Juanito también se hace, otro anime, y ya salían doce, y se acabó. O viene, yo que sé, José Carlos, y se paga este, el de mangaka retirado, y elige los dos de esta temporada extra, tal. En el caso de que nadie pague, pues nada, serán diez y punto. Si tenéis dudas, pues me preguntáis por los comentarios, en Discord, etc. Para los demás animes, animes que ya están publicados, no hay problema. Pueden ser infinitos, ¿de acuerdo? Mientras estén publicados, no hay problema. A mí lo que me estresa es lo del horario, tener que subirlo rápido. Eso es lo que me hace también reaccionar a un número limitado de animes, porque si no, no disfruto. Y yo quiero disfrutar de estas cosas. Así que, gente, esto es todo. Voten sabiamente. Y nada, veamos qué aciertos y qué no aciertos. Por supuesto, si hay animes que al final no me gustan para nada de los que yo he elegido, o de los que hayáis votado, o sea, tienen que ser cosas muy extremas, las dropearé y elegiremos otros, ¿de acuerdo? También, más adelante, haré el voto para elegir un anime de la antigua temporada, o sea, de esta que estamos terminando. Pero eso un poquito más adelante, ¿vale? Cuando vea los horarios de la que vamos a tener nueve y tal, ya votamos también la otra. Muchas gracias a todos por verme hasta aquí, gente. Voten, participen, y toda la pesca. Nos vemos, gente. Tremenda temporada se viene.